La policía afuera, vigila mis pisadas Me miran como si fuera Tony Montana Porque siempre hago lo que me da la gana Mi música es real, por eso suena en tu cuadra La policía afuera, vigila mis pisadas Me miran como si fuera Tony Montana Porque siempre hago lo que me da la gana Mi música es real, por eso suena en tu cuadra Sigue la mata dando, me cría entre puros malandros Son capaces de cualquier cosa, con tal de salir del fango Se juntó el drau con el aldo, pura gana lo ve fumando Y voy a seguir rapeando hasta llenar la cuenta del banco Hago lo que quiero, por eso soy rapero Mi chica en la cama contando el dinero Vengo del guero, soy un bandolero Disparo primero y pregunto luego Oh, desde las calles de Sanico La policía afuera, vigila mis pisadas Me miran como si fuera Tony Montana Porque siempre hago lo que me da la gana Mi música es real, por eso suena en tu cuadra La policía afuera, vigila mis pisadas Me miran como si fuera Tony Montana Porque siempre hago lo que me da la gana Mi música es real, por eso suena en tu cuadra Hey yo, al acabar los vendidos y la pinche perra polis Sigo siempre por ahí, con la nota bien safari Y el baño es rojo y la sangre es de un alguacil Pa' botar si paletea loco bien machín La moto la traigo en un barco no en el pinche calcetín Tengo socios en la tierra de Aladín Desde Nauqualpana hasta el cerro Montequín Pura rima choncha y sin marketing Easy marketing Ando con el Northside King Listos pa' la vuelta a todo México Dale un spin Listos pa' la vuelta a todo México Dale un spin La policía afuera, vigila mis pisadas Me miran como si fuera Tony Montana Porque siempre hago lo que me da la gana Mi música es real, por eso suena en tu cuadra La policía afuera, vigila mis pisadas Me miran como si fuera Tony Montana Porque siempre hago lo que me da la gana Mi música es real, por eso suena en tu cuadra La policía afuera, vigila mis pisadas Me miran como si fuera Tony Montana Porque siempre hago lo que me da la gana Mi música es real, por eso suena en tu cuadra